Aquí todo el cielo, te gusto escucharte, espero que estés bien Que dice la raza allá en Culiacán, gente pregunta cuándo volverá Te acuerdas de aquel potrillo español, que bueno es pa'l baile, salió un caballón Cómo extraña el rancho y el olor a hierba, dormir en el campo con las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas, peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de echar mi harino derecho Que no se les haga extraño, se los juro es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el maldo Se los dice Javiercito, Javier Torres de Los Llanos